Tacos de a dólar, aquí con tacos a cabrón, 12 de Diciembre. Cuatro de costillita más, porfa. Pueden bailar para que bajen los tacos, pasen a bailar los tacos. ¡Gracias! 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 Calle Verona, Calle Atlantis, con tacos a cabrón. ¡Eso! ¡Gracias, un fuerte aplauso para que se escuche nuestra morenita! ¡Muchísimas gracias por aquí a tacos a cabrón! ¡Gracias por Francisco! ¡Gracias! ¡Gracias por la invitación a su esposa! ¡Muchísimas gracias! ¡Eso, eso! ¡Que se ven a los padres, señor! ¡Gracias! Aquellos ojitos verdes Lo que se andan paseando Recuerden que se van a bailar Venimos a celebrar nuestra viejita Y es un día de celebrar Estar contentos sanamente Vamos a divertirnos esta bonita noche Vámonos a la pista, viene Aquellos ojitos verdes Desde la montaña Por venir a ver las flores Y si sale cariñero Pues a ver, a ver qué pasa Y así se vive el ambiente aquí Con tacos a cabrón El ese de Los Ángeles 12 de diciembre Aquí celebrando Día de la Virgen Mira nomás hay un trompito Puro tacos a cabrón Puro tacos a cabrón Seguimos trabajando Atención a toda esta gente Mira nomás Vamos a comer Ya se hambre Véngale a comer Aquí echando de salsa a los taquitos de costilla Para amortiguar el hambre Porque el hambre es canija Y con la cabrón no hay hambre Ahora se le llegó la hora Aquí a las tacos hay que echarle cebollita Tacos de asada con chorizo Con tortillas de mano Unos pepinitos ¿Dónde falta? Aquí hay salsa de aguacate Mira También hay que ponerle verde Para que amarre sabroso Así como más perrón lo quieres Vamos a agarrar las de las de ahí Mira Esta perroncísima Así como te las imaginas Así saben Y luego esa salsa Se te entojan Aquí encontré coja cabrón Aquí lo vas a encontrar Cuando quieras venir La dirección ahí te la voy a dejar Para que veas nomás Qué ricura cocina por acá Con tortillas de mano Carne de las brasas Costillas Pastor asada Cabeza Sé que se les va a antojar Hoy es día festivo 12 de diciembre Pero si no vinieron en esta ocasión Cáiganle para el próximo año Si Dios quiere que vamos a estar Celebrando El día de la virgen aquí Con taco sacabrón ¡Gracias! ¡Es querale a los tacos! ¡Re Almost A Lo Que Sea! ¡Gracias a los chositores! ¡No importa lo que quieras! Llámame a servir Llévame a los hombres Necesito tus palabras Necesito el amor de mí Cayendo sobre mí Que quema, que quema y quema Que quema, que quema y quema Que quema y que quema y quema El Espíritu de Dios Que quema, que quema y quema Que quema, que quema y quema Que quema, que quema y quema Adentro de tu corazón Y así se alama a Dios Y vamos a seguir alabando Por aquí en la Tremercancita Todos juntos bailando y cantando Bien, bien ¡Muñecita, vení! ¡Muñecita, vení! A Juan Dieguito la Virgen le dijo, a Juan Dieguito la Virgen le dijo, este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi arenal. Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi arenal. Y es el guito de las mucadas Seguido vallando bonito por aquí esta noche Controcinado por Tacos Sá Cabrón Muchísimas gracias por la preferencia Seguimos bailando y disfrutando de esta noche ¡Aquí! ¡Buro Tacos Sá Cabrón! ¡Sí, viejo! ¡Sáquitos, saquitos por ahí! ¡Échala, comadre, la tubona! ¡Préndele, viejo! ¡Que se gaza que está rota! ¡Bien! 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 ¿Quién les acordó? La de Vergecita chula Salabrando, salabrando Ráscale, ráscale Que se mire bonito De ese ahorita se los digo A todititos mis cuates Que se junten siete bandas Y me toquen mis rancheras Que se junten siete bandas Y me toquen mis rancheras De ese ahorita se los digo A todititos mis cuates Este es un sol muy bonito Este son, este son Ese son de los aguacates Y a la cantina verde Se retozaron pegate Y a la cantina verde Se retozaron pegate Este es un sol muy alegre Ese son de los aguacates Se retozaron pegate Gracias por ahí esta complacencia para la compa.